¿Qué es la creación del consorcio entre la Asociación de Médicos de Familia en España, la Sociedad Iberoamericana de Genética y la Sociedad Iberoamericana de Farmacología y Farmacogenética marca un hito importante en términos de poder poner en conjunto lo identificado a nivel de laboratorio y llegar a la práctica asistencial clínica en el primer nivel de atención? Algo que ha sido un anhelo durante los últimos años y que se va plasmando en realidad y que dado que ya es aquí en España algo que está en curso, ambicionamos llevarlo hacia Latinoamérica y poder replicar en la misma manera. Las reacciones adversas medicamentosas, la peligrosidad de los tratamientos es algo que necesita cada vez mayor atención y darle al médico herramientas para poder prevenir, identificar el riesgo en el paciente se torna en una herramienta extremadamente útil. La creación de guías, de recomendaciones que sean sencillas, que sean prácticas y aplicables va a hacer sin duda alguna que la atención al paciente no solo sea de mejor calidad sino de mayor seguridad.